¿Qué dice tu mirada? Dime por qué, ¿ah? ¿Por qué, niña? ¿Por qué? Si yo te amo tanto. Es que ya yo no te amo igual. Quiero darle la gracia por transitar juntos este camino. Pero finalmente salimos triunfadores. Aníbal Conrado, el hombre honrado, hoy es el hombre afortunado. Feliz matrimonio, niña Cabrales. Está bien. Estoy perfecto, ¿no me ves? Yo solamente necesitaba oírlo de tu boca. Que tú me lo dijeras, que te vas a casar con el desgraciado ese. Sacarte de mi vida, de mi pensamiento y de mi corazón. Si tú querías acabar conmigo, lo lograste, niña. Date tranquila, que a partir de hoy, tú te moriste para mí. Mi amor, qué pena haberte dejado sola tanto tiempo. No te preocupes. Pero estaba un pelo discurso. Te oí, te oí. Yo estoy bien acá, no te preocupes por mí. ¿Cómo no fue con los regalitos? Porque mira que hay mucha gente bien dura en esta vida, le dan una plancha vieja o por ahí una manicomía. No, no, fue muy bien, muy bien. Hay una cantidad de regalos en la casa. Mañana puedes verlos. Mañana y el resto de la vida voy a tener para verlos, mi amor. Porque mañana, gracias a Dios, voy a estar contigo. Ya que tienes que estar feliz, mamá Gucha, porque finalmente se hizo su voluntad. Sí. ¿Mi regalo? Vámonos a dormir, vámonos a dormir, vámonos. No, no, no. Nene, Nene, mira. Esos regalos todos son tuyos. Mira, yo no te los escondo para que nadie se los robe. Ah, pero espero subir a mi cuarto. Bueno, niña, siga con su papá, que yo voy a atender el teléfono. Sí, sí, papá, tranquilo. No, no, mi regalo. ¿Aló? Bueno, Colombia, ¿y a ti qué fue? Que te ascendieron de recensionista. ¿Ah? ¡Dá, otra vez tú, Venezuela! ¿Qué es lo que quieres ahora? Pásame a mí, Hany. Ya te dije que don Moisés no puede pasar. Colombia, ¿qué está pasando? Es Venezuela. Ella nació su hijo. ¿Cómo la vayas a pasar ni para el carajo? Dile que me fui para el Congo. Oye, ¿cómo te parece que don Moisés se fue para el Congo a liberar al pueblo de Israel? Así que llaman después. No vayas a contestar ni para el carajo, Colombia, por favor. Mira, Venezuela, como siga llamando a esta hora. Ay, ay, perdón. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Es la casa de la señora Cabrales? Sí, sí, sí. ¿Qué lo vayas a hacer? Sí, sí, sí. Sí, sí, señora. ¿A quién necesita? A la señora Colombia, por favor. Ajá. ¿Con ella habla? Colombia, ¿cómo le va? Buenas. Habla con Samir. Ay, no puede ser. Ay, espérase un momentico, don Samir, que aquí no puede hablar. Espérese. Bueno, ahora lo que falta es que Chepe Fortuna nos devuelva la herencia que supuestamente le dejó la señora Alfonsina. Para así poder llevar a cabo todos nuestros proyectos de la ampliación del puerto y todo lo que queremos hacer. Mejor dicho, se casaron, fueron felices y comieron perdices. Gracias.